Aquí todo es a la legal. ¿Quieren que les enseñe los camerinos? Sí. Por aquí. Listo. Yuchi, mil disculpas por recibirte así de imprevisto. ¿No deseas un cafecito, un jugo o algo? Gracias, Nicole. He venido solo un ratito. Belén, tengo una propuesta para ti. Quiero que cantes con la familia, como invitada especial, en nuestro relanzamiento como orquesta exclusiva del Palacio de la Cumbia. Esta noche, ¿qué dices? ¿Qué te pareció el local? Bueno, y los camerinos, ¿no? A mí me encanta que todos mis artistas estén sumamente cómodos. Entonces, ¿tenemos un trato? Tenemos un trato. ¿Y cuándo empiezo? Bueno, este sábado es un poco complicado, así que lo vamos a pasar para el domingo, ¿ya? Que tengo un grupo grande de turistas del Ecuador y Colombia. ¿Y qué te parece el escenario? Bonito, ¿no? Sí, es lindo. ¿Quieres probar y cantar? Tengo pistas musicales listas, ¿ah? ¿Ahora? Claro que sí. Para que vayas entrando en calor, ¿no? Total, ¿ya eres de la casa? Voy a pedirle a Celso que ponga las pistas en música. Ya ven. ¡Vamos! 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 ¿Pasado? ¿No? ¿No te gusta la música? No, no es eso. Al contrario, es una de mis canciones más conocidas. A ver, a ver, Joaquín, ¿por qué no vas y le pides una vez más la canción al joven Celso? Tú tranquilo, todo va a estar bien. Pídele, pídele, pídele. ¿Ya? Hermana, tú puedes, por favor. Vamos, concéntrate. Quiero ver toda tu luz. ¿Ya? Vamos. Vamos, tú. Te llevaré por siempre conmigo, porque yo sé que tú me recordarás. Tan solo abrázame, prometo volveré, cuando en la noche vea una luz y sepa que eres tú. Por siempre. Nunca me olvides. Te llevaré por siempre conmigo, porque yo sé que tú me recordarás. Tan solo abrázame, prometo volveré, cuando en la noche vea una luz y sepa que eres tú. Por siempre. ¡Bravo! Gracias, Bici. Con esa canción quiero que abrace el show. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Lo que pasa es que... Es que tendría que preguntarle al autor para ver si no le molesta que cante la canción en público. Pero no hay problema con eso, yo voy a pagar todos los derechos. Sí, yo sé, pero... Quiero asegurarme que a Julio César Gallardo no le moleste que la cante. A ver, Joaquín, mejor te lo decimos. Así pagues los derechos, al autor podría molestarle. Es un tema personal. Entiendo. ¿Podrían resolver eso, por favor? Sí. Yo voy a resolverlo personalmente. A ver, Luchi. ¿Que yo sea la invitada especial? No solo eres talentosa. Además, has mostrado la lealtad de la familia. No me rechazarás, ¿verdad? Dí que sí, hija. Acepta. Acepta, hija. Dí que sí. Está bien, Luchi, claro que sí, acepto. Muchísimas gracias por darle una nueva oportunidad a mi hija. Que Dios las bendiga y que la familia se vaya para arriba. Belén se lo ha ganado, Nicol. Sí, mi amor, te lo has ganado. Él es una gran cantante. Me encantaría incluirte a ti también. Pero eso no lo hablamos con Mario. Él es el director musical. Pero búscalo, Jano. Habla con él. No, no te preocupes, Luchi. En verdad no quiero incomodar. Mi amor, si la misma Luchi te está diciendo que hables con él, anímate. Sería hermoso cantar todos juntos. Escúcheme, chicos. Chicos, escúcheme. Quería esperar a que todos estuviéramos juntos para decirles que ya es oficial. La orquesta de la familia volverá a ser la atracción principal en el Palacio de la Cumbia. Esa era una fija, Mario. Te la vemos, morucho. No, ha sido el trabajo de todos. El haber aceptado cantar gratis en año nuevo. Don Mario, usted nos juntó en el momento más difícil de la orquesta. Su regreso de Quito nos salvó. No es el único que ha regresado a poner el hombro. Rolando vino cuando más necesitábamos. Como debe ser. Cuando la familia está en serios problemas, hay que estar sí o sí. Lo demás queda a segundo plano. Don Mario, tenemos que volver con un super archimega concierto, ¿ah? Claro, algo que suene, que jade. Y si llamamos a Estrellita... ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina